Hoy hablaremos sobre los cuatro acuerdos. Es un libro escrito por don Miguel Ruiz que ofrece una perspectiva poderosa y transformadora sobre la vida y cómo vivirla con más libertad y felicidad. Basado en la sabiduría ancestral tolteca, este libro presenta cuatro principios simples pero profundos que, cuando se aplican, pueden cambiar radicalmente nuestra experiencia de vida. El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Este acuerdo nos enseña el poder transformador de nuestras palabras. Ser impecable con nuestras palabras significa hablar con integridad, decir sólo lo que realmente queremos expresar y utilizar nuestro lenguaje para crear amor y armonía en el mundo que nos rodea. Aquí hay tres historias que ilustran la importancia de este acuerdo. 1. El poder sanador de las palabras. En una ocasión, una mujer estaba pasando por un momento difícil en su vida. Un amigo cercano, sin saberlo, le dijo unas palabras de aliento que cambiaron su perspectiva y le dieron esperanza. Esas palabras simples pero significativas actuaron como un bálsamo en su alma, recordándole que no estaba sola en su lucha y que había luz al final del túnel. Esta historia resalta cómo nuestras palabras pueden tener un impacto profundo y positivo en la vida de los demás. 2. El daño de las palabras hirientes. En otra situación, un adolescente estaba siendo intimidado en la escuela. Las palabras crueles y despectivas de sus compañeros de clases socavaron su autoestima y lo llenaron de dudas sobre su valía personal. Aunque intentó ignorar los comentarios, el daño emocional persistió y afectó su bienestar mental. Esta historia nos recuerda que las palabras pueden herir profundamente y dejar cicatrices invisibles, resaltando la importancia de ser conscientes del impacto de nuestras expresiones. 3. La promesa incumplida. Un padre prometió llevar a su hijo al parque un fin de semana, pero debido a compromisos laborales de último minuto, no pudo cumplir su palabra. Aunque el padre se disculpó y explicó la situación, su hijo se sintió decepcionado y desilusionado. 4. Esta historia ilustra cómo nuestras palabras están intrínsecamente ligadas a nuestras acciones y cómo romper una promesa puede dañar la confianza y la conexión en nuestras relaciones. El segundo acuerdo, no te tomes nada personalmente. Este acuerdo nos insta a liberarnos del peso de las opiniones y acciones de los demás. Reconoce que lo que otros dicen y hacen es un reflejo de su propia realidad, no de la nuestra. Aquí tienes tres historias que ejemplifican la relevancia de este acuerdo. 1. El rechazo amoroso. Una persona se declara a alguien que le interesa románticamente, pero es rechazada. En lugar de dejarse consumir por la vergüenza y la tristeza, decide recordar el segundo acuerdo y entender que el rechazo no tiene que ver con su valía como individuo. Reconoce que cada persona tiene sus propias razones y preferencias, y que el rechazo no define su autoestima ni su capacidad para encontrar amor y conexión en el futuro. 2. La crítica de un amigo. Un amigo cercano critica una decisión importante que otra persona ha tomado en su vida. En lugar de sentirse atacado y resentido, la persona reflexiona sobre el segundo acuerdo y comprende que la crítica del amigo proviene de su propia perspectiva y experiencias de vida. En lugar de defenderse o justificarse, elige aceptar la opinión del amigo con calma y sin tomarla personalmente. 3. El chisme en la familia. En una reunión familiar, alguien comienza a difundir chismes sobre otro miembro de la familia. En lugar de sentirse avergonzado o enojado, el miembro afectado recuerda el segundo acuerdo y comprende que el chisme es más una manifestación de los propios problemas y frustraciones del chismoso que una evaluación precisa de su carácter o comportamiento. El tercer acuerdo, no haga suposiciones. Este acuerdo nos recuerda la importancia de comunicarnos de manera clara y directa en lugar de asumir lo que otros piensan o sienten. Hacer suposiciones puede llevar a malentendidos y conflictos innecesarios. Aquí tienes tres historias que ejemplifican la relevancia de este acuerdo. 1. Malentendido en una relación. Una pareja está pasando por un momento difícil en su relación debido a malentendidos constantes. Uno de ellos asume que el otro no está interesado en pasar tiempo juntos porque siempre está ocupado. Sin embargo, al comunicarse abierta y honestamente, descubren que ambos tienen horarios ocupados pero aún desean pasar tiempo juntos. Al dejar de hacer suposiciones y hablar claramente, fortalecen su relación y evitan conflictos futuros. 2. Confusión en el trabajo. En el trabajo, un proyecto importante se retrasa debido a una serie de malentendidos entre los miembros del equipo. Cada miembro asumió que los demás comprendían sus responsabilidades y plazos, pero nunca se comunicaron claramente al respecto. Al final, el proyecto sufrió retrasos significativos y la moral del equipo se vio afectada. Esta historia destaca cómo las suposiciones pueden sabotear la efectividad del trabajo en equipo. 3. Problemas familiares. En una familia, un miembro comienza a distanciarse y aislarse, lo que lleva a otros miembros a hacer suposiciones sobre su comportamiento. Algunos asumen que está enojado o desinteresado, mientras que otros creen que está pasando por un momento difícil. Sin embargo, ninguno se molesta en preguntar directamente qué está sucediendo. Finalmente, descubren que el miembro de la familia estaba lidiando con problemas de salud mental y necesitaba apoyo. Esta historia destaca la importancia de comunicarse abierta y sinceramente en la familia. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo nos recuerda que debemos esforzarnos al máximo en todo lo que hacemos, independientemente de los resultados o circunstancias externas. Reconoce que nuestro mejor esfuerzo puede variar según el día, pero lo importante es comprometernos plenamente con cada tarea y vivir sin arrepentimientos. Aquí tienes tres historias que ejemplifican la relevancia de este acuerdo. 1. El estudiante y el examen. Un estudiante se prepara intensamente para un examen importante, dedicando horas de estudio y sacrificando tiempo de ocio. A pesar de su esfuerzo, no logra obtener la calificación que esperaba. Aunque inicialmente se siente decepcionado, se consuela al recordar el cuarto acuerdo. Reconoce que hizo todo lo que pudo en las circunstancias dadas y encuentra consuelo en el hecho de que no hay nada más que pueda haber hecho. 2. El atleta y la competición. Un atleta se prepara meticulosamente para una competición importante, entrenando duro y siguiendo una dieta estricta. Durante la competición, se enfrenta a desafíos inesperados y no logra alcanzar su mejor marca personal. Aunque se siente frustrado por no lograr su objetivo, se consuela al recordar el cuarto acuerdo. Reconoce que dio lo mejor de sí mismo en ese momento y se compromete a seguir esforzándose para mejorar en el futuro. 3. El artista y su obra. Un artista se sumerge en la creación de una obra maestra, dedicando semanas enteras a su trabajo con pasión y dedicación. A pesar de su esfuerzo, la obra final no cumple con sus expectativas y no logra capturar la visión que tenía en mente. Aunque se siente desanimado por el resultado, se consuela al recordar el cuarto acuerdo. Reconoce que hizo todo lo que pudo con las habilidades y recursos disponibles en ese momento y se compromete a seguir creciendo y aprendiendo en su arte. Espero que te haya gustado este análisis y las historias contadas a partir de experiencias. Dame una manito arriba si te gustó, comparte y nos vemos en otro video.